Vamos a ver dónde estamos, si estamos o no estamos Vamos a ver si estoy transmitiendo Aquí estoy Muy bien, vamos a ver si tengo la musiquita encendida Vamos a escuchar algo en música, amiguitos todos Y vamos a ver si, anda, ya se están conectando gente, pero bueno D.C. Alonso, buenos días, D.C. Has dormido algo ¡Ay! Me cago en Dios Hoy lo siento mucho por los niños, pero hoy los tacos están muy permitidos Porque, ya lo voy a decir para que el mamonazo de... De Diego Que sé que me lo va a preguntar con toda la intención Me he ido a correr, he ido a hacer series De potencia y velocidad Y creo que me he hecho una rotura de cintas del gemelo Así que cada vez que me mueva para colocarme voy a sentir un dolor Y si tengo que soltar aquí dioses, pues lo voy a hacer Lo siento mucho por la gente que me está viendo Ya echaré el dinero luego en el gorrino, pero va a haber lo que va a haber ¡Ay! Vale Bueno, como he estado aquí Hola, muy buenas, José Manuel Villena Me alegra que te guste esto Voy a colocar la pierna de otra manera porque me está doliendo ya ¡Ay! Ya tengo, vamos, ya he llamado al... Al fisio, al masajista Que es muy bueno uno que tengo por aquí Para que me dé un repaso al gemelo Eh... Has dormido poco, ¿verdad? Si es que me cago en diez Pues yo, según estuvimos hablando ayer Al rato me fui a la cama Y hoy no me he puesto despertador Me he despertado a la hora que se despertaban las niñas A él, ella y demás para el cole Así Yo soy de igual ¡Ay! No sé cómo colocar el puñetero gemelo Bueno Eh... No he vuelto a toquetear esto Desde ayer Y no he podido mirar lo de los... Lo de los pinceles y demás Así que vamos a seguir dándole caña A ver qué es lo que tengo yo por aquí Antes de esto vamos a probar el pincelito Si es el que yo quiero A ser blanco ¡Uy! Qué cosa más rara Qué mal pinta esto Porque quiero hacerle alguna cosilla ¡Hola Antonio Rojo! Quiero hacerle alguna cosilla al pelo de Odín Y... Y no sé qué le voy a hacer A ver qué pincel voy a coger Este era... Venga, voy a emplear este y a tomar vientos Ya está Cogemos la barbita y el pelo Cogemos este pincelillo Nos vamos aquí Hoy ya llevas un par de palabrotas Sí, ya lo he dicho antes Es que te has entrado tarde Pero hoy me... Me suda el nabo Voy a soltar todas las palabrotas que haya que soltar Porque estoy ahora crujío de dolor Porque he ido a hacer... A entrenar... A hacer series De potencia y de velocidad ¡Ey! Antes de hacer esto Y... Y creo que me he hecho... Tengo una rotura fibrilar en el gemelo Un dolor Como si de repente Una cuerda De piano Que tienes en el... En el gemelo Hace pan Y se suelta Entonces ahora Me he puesto un poco de hielo Estoy esperando a ver si me contesta el fisio Para ver si puedo visitarle Y cada vez que me tengo que mover Pues la verdad es que me duele Así que si tengo que soltar dioses Pues voy a soltar todos los dioses Oye, que yo no estoy aquí enfocando A donde tengo que enfocar Vamos a enfocar las cosas bien Para que se vea como dibujo Porque para ver mi cara de dolor No estamos Vamos a ver los trazos Y esas cosas A ver... ¡Ay, ay, 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 ay! Vamos a ver así Así Pues sí Hay dolor Hay dolor en mí Bueno Si os he sido sincero Todo el que entrene Y entrene potente Está habituado al dolor A ver Vamos a ver la postura Está más o menos habituado al dolor Es una cosa con la que vivimos Y eso es una de las cosas que también En cierto modo nos motiva Estamos ahí a saco El entrenamiento muchas veces Conlleva un cierto dolor De modo que es lo que os digo Estoy acostumbrado al dolor Y no es una cosa que me resulte ajena Ya sé lo que es De hecho Hubo una vez que Cuando era más joven Y entrenaba más fuerte en judo Me rompí las fibras del pecho El dolor de joyas Ya, ya lo sé Igual le tienen que amputar la pena Como al dios de la guerra de Diego Que tío Es que este mamón de Antonio Nunca deja apuntadas Y miro siempre está ahí Eso es la sal de la vida La vida hay que tomársela así Con humor Y con gracia y salero Pues yo me acuerdo Que cuando era joven Zuno Estaba en la facultad Y demás Me jactaba Después de haber hecho gimnasia deportiva De haber dado Mil hostias en vinagre Porque además yo era Éramos de los que Entrenando En gimnasia deportiva Segovia es una ciudad pequeña No hay Una gran cantidad De opciones de deporte Salvo Fútbol Y correr Eso Correr es gratis Pues no había muchas más opciones Y hubo un profesor En el instituto Que nos consiguió Medio pabellón A compartir Con las chicas de baloncesto Para poder Porque ellas tenían El pabellón era grande Y había una sección En la que ellas estaban entrenando Y otra Donde nosotros podíamos hacer Ginesia deportiva Pero él no sabía Ginesia deportiva Lo que le gustaba Era fomentar los deportes Entonces ¿Cómo aprendimos nosotros A hacer las cositas? Pues veíamos en la tele El doble mortal Y cogíamos el mini tram Y piu Le saltábamos Te pelabas 5 o 6 hostias Y a la sexta Ya te salía Y así es como funcionábamos Y claro Yo me jactaba Y decía Tío La leche es que me he pegado En esto y en otro Y nunca me he hecho nada Pues ese fue el año En que me rompí todo Para empezar Me rompí el codo En un combate de judo Me tenía atrapado Me iba a tirar Y yo me encabezoné En que no me tenía que tirar Pero Si te agarran bien Y los que hacen Arte manciales no saben Ya no hay nada que te salve Entonces caí mal Caí con el brazo así torcido Pum Encima del brazo Y el tío encima de mí Se me rompió el codo Pero como estaba Con la adrenalina tope Pues seguí el combate Al día siguiente Esto se puso así Y Pues sí Estaba roto Después de recuperarme de eso También la rodilla La rótula No sé qué tal Y hubo una Que En judo también Me tenían luxando Y Yo tiré fuerte Muy fuerte Muy fuerte Yo creo que no había calentado bien Y Las fibras del pecho también se rompieron No todas Claro Unas poquitas Y estuve arrastrando esa lesión Durante un año Prácticamente En el que no podía hacer Prácticamente nada de De pecho Así que ahora Lo que digo Voy a colocar la pierna Estamos Acostumbrados a vivir con el dolor Y ya está A ver Igual Le tienen que Pues eso Cuídate Tío El dolor Jodido Si Diré lo que quieras Pero te has rido Pues claro que sí Si yo siempre me río Con lo que tú cuentas Y con lo que tú dices Si en el fondo me mola Y hay un Un rollito muy gracioso Vamos a ver Vamos a hacer ahora En el flat Me encanta lo del flat Lo he aprendido Desde Alonso Y yo no sabía Que esa cosa existía Yo lo hacía Y no sabía Que tenía nombre Borramos el exterior Y ahora trabajamos Sobre el pelito Nada más Vale Vamos a quitar la máscara Lo ponemos aquí Cogemos otra vez La misma herramienta Que me ha gustado Cogemos un amarillito No Demasiado potente Hola Vicente Martín ¿Cómo está usted? Bueno Demasiado Vamos a ver Si podemos regular La opacidad Con la densidad del pincel Con la presión del lápiz Así Conseguimos Una textura Que se acerque A lo que a mí me apetece Vamos a ver Así Sí Mejor Más Para que no sea tan fuerte Aaaaaaah Toma Que veáis Uy Y Hay veces Se mueve El gemelo Mueves la pierna De manera involuntaria Acostumbrado A A moverte Y Ves las estrellitas Vale Vamos a ver Lo que estoy haciendo ahora Buenos días a todos Hola Vicente Martín ¿Cómo está usted? Lo que estoy haciendo ahora Es hacer unas cuantas texturitas Unas cuantas cositas En el diseño Pero luego le voy a dar Un tono azulado A todo Como si estuviese en sombras Bueno Un tono azulado Y luego va a haber brillitos blancos O sea Va a haber como reflejos blancos Aquí Algo así va a hacer A ver ¿Qué es lo que iba a hacer aquí? Esto que le di un bien Pues un Incluso un morado Así Vamos a ver Y esto más grande Así Vale Bueno Pues seguimos con esto Hombre Pues lo que tiene Hacer deporte Que te puede pasar Uy Coño Bueno A ver Que te puede pasar factura De vez en cuando Vale El soleo Lo que sé Si es el soleo O el gemelo Creo que ha sido Una rotura de fibras Ah Rotura de fibras Me viene bien Este punto de vista Porque así no se ve mi cara De dolor Me está mirando Mi mujer con cara de pena Estas cosas son normales Yo soy un antiinflamatorio ¿Sí? Te tomas un antiinflamatorio Si nunca tomas nada No pasa nada Sí Luego me tomaré Un antiinflamatorio O algo No te preocupes No te preocupes Vamos a ver ¿Qué es lo que yo iba a hacer? Sí Lo que voy a hacer aquí Es primero Quitar el candado He hecho una copia Del flat Y lo que voy a hacer Es que se pinte Una especie De tono A todo el ¡Ah! Sí Voy a emplear el Photoshop Para esto De las pocas veces Que utilizo el Photoshop Vale Me guardo esto Bien guardadito Ahora voy a hacer una copia Archivo Guardar una copia En PSD Que voy a llamar Odin PSD Perfecto Y en esta copia Voy a eliminar No pasa nada Las líneas de 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 Tinta Esto lo tengo ¡Ah! Ajustes Color de Expresión CMK No sé si lo voy a mandar A imprimir Lo vamos a parar En RGB Porque esto realmente No se va a imprimir Así que vamos a dejarlo así Y ahora eliminamos Las capas Que no me interesan Porque lo único Que me interesa Es el color Fuera 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 Ahí Tiene candadito Fuera Candadito Universo Fuera Este también fuera Y este también fuera Muy bien Así tengo esto Bien Guardar una copia Hombre Pues ya lo había dicho PSD Odin PSD Bien RGB Aceptar Esto lo cerramos Decimos que no Ojito Abrimos este Volvemos a abrir Odin Para saber que está todo bien Sí Él solo Qué tío Ay He perdido lo que estaba haciendo Ah no No lo he perdido Es que está esto en medio Bien 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 Vale Y ahora vamos a Photoshop ¿Por qué lo hago en Photoshop? Porque yo no sé En Clip Studio Cómo se puede hacer En Photoshop existe la versión De duotono Cuatritono Y esas cosas Para hacer Una gama de colores Y yo no sé Cómo se puede hacer En Clip Studio De modo que Lo voy a hacer En Fotosol De las únicas veces Que utilizo Fotosol Aquí tengo Odin Vale Ya lo tengo Entonces lo primero que hago es Imagen Modo Escala de grises Descartar Ya está la escala de grises Y ahora digo Imagen Modo Duotono Duotono Vale Entonces voy a coger Estaba pensando en hacer Cómo lo voy a hacer Cómo lo voy a hacer Con colores azules Sí Puede estar bien Los colores azules Sí Está bien Un poco como hice Con el personaje De Batman Para darle unos tonos Oscurillos Vale Sí Me gusta esto Sí Vamos a ver si este Me convence así O no Ay Qué tonto estoy Pero antes de hacer esto Antes de hacer esto Fuera 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 Guardar cambios No Antes de hacer esto Vamos a darle Los tonitos Al resto del cuerpo La espada Por ejemplo Cogemos el flat Seleccionamos el color Thin de la espada Y vamos a hacer Ahora Aquí A ver Cogemos el degradado Vamos a la spray Cogemos este tono El de sombra Y vamos a ponerle Una capa extra Por si quiero borrarlo De alguna manera Si quiero degradar O hacer alguna cosilla Porque voy a ampliar Esto Ups Lo he pasado aquí Ah, vale Multiplicar Es el más alto Clarito La densidad La aumentamos Así Vale Y ahora esto Lo más pequeño Y la densidad Ah, muchas gracias Diego Así estamos Muy bien Y ahora vamos a subir Esto por aquí La derecha Está bajada Vale Vale Ya lo borro Un poquito Así Y ahora esto Lo voy a unir Fusionar con la de abajo Y ahora aquí Lo que voy a hacer Es resaltarse Una poquita La cosa A ver Resalte Y lo vamos a hacer En la capa Otra capa Igual Vamos a subirlo ¿Dónde estaba? Añadir brillo Muy bien Aquí estamos Añadir brillo Subimos la densidad Y voy a hacer lo mismo Para darle unos toquecitos Aquí interesantes Subimos Suave A ver si sabe lo que yo quiero Así Bien Y ahora vamos a borrar Estas zonas Que no quiero que se marquen tanto Vale Bueno Hacer estos tonitos Nada más Y fusionar Con capa inferior A ver si me contesta El fisio Maldición No me ha contestado Me baja un poco El volumen De la música Porque me está despistando Y ahora no me apetece Escuchar a este muchacho Adelante Vale Muy bien Y ahora vamos a coger Solamente Esta zona Muy bien Así Y vamos a hacer Lo mismito Luego hacemos efectitos De brillos más detallados Esto es como una especie De base Nada más Nada más Porque a mí no me gusta Abusar de los degradeditos Y esas cositas así Y a mi mujer menos Vamos Eso no le gusta nada Va a darle un tonillo Si crees que te has roto Reposo Sí, sí Si tengo esto A ver Es lo que decía antes Los que hacemos deporte Y hemos hecho deporte Toda la vida Sabemos que esto es A ver Un reposo al principio De por lo menos Dos Tres semanas Pero luego Tiene que haber un reposo Activo Para que Se active el metabolismo En las fibras musculares De la zona Que se ha estropeado Y Y Y de ese modo La recuperación Es mucho más rápida Y efectiva Solamente parar Y sin más No Si quieres que te hagas Eso Lo que tengo que hacer Ahora también Es el alfisio Para que acelere El proceso Lo más posible Vamos a ponerle otro color Un poquito más azul Más intenso Que me gusta Ahora sí me gusta un poco más Un poco exagerado A lo mejor Esa oscuridad Ahí Pero bueno La vamos a matar Vamos a matarle un poco Para que no sea tan exagerado Vamos a ver Cogemos el color Y ahora sobre esto Suave, suave, suave Bajamos la densidad del pincel Y lo matamos Para que no sea tan bestia Así mejor Muy bien A ver si hay algo más Que quiera darle texturita Los pelos de aquí también Vamos a hacerlo así Venga Buenos días Israel ¿Cómo está usted? Y Sonia ¿Cuánto tiempo sin veros? Espero que estéis todos bien Por allí Vamos a ponerlo más oscurito Demasiado oscurito Vamos a coger el mismo tono Ah, ya sé lo que voy a hacer Voy a empezar esto Vamos a poner multiplicar Y vamos a bajarle la densidad del pincel Todo lo que podamos Para que no sea un exceso Y aquí vamos a hacer así No, no me gusta nada Como está cayendo esto Vamos a ver si el whatsapp es el fisio Perdonad que esté así Un amigo mío Me dice ¿Qué te pasa? ¿Qué cojoncios te pasa mariquita? ¿Te has roto? Pues sí Algo me he roto En el gemelo La descripción De lo que yo he notado Es una rotura de fibra seguro El gemelo de repente Estaba haciendo series De velocidad y potencia Y notaba un poco cargado El gemelo Y eso que había calentado Bastante bien Y de repente Es como si tuvieras Una cuerda dentro Una cuerdecita Y esa cuerda hace Y se va para abajo No ha sido una rotura fuerte Porque si no Se vería recogido el músculo En un lado Y se vería una especie de bola No ha sido el caso Es una rotura de fibra Eso es reposo Es esperar a que se suelde Y procurar Que esa parte No pierda elasticidad Porque entonces Vamos apañados Estas cosas de la vida Jorge Ya sabes Me fastidia Porque a mí Correr me encanta Pero es lo que hay Oye Si no se puede Hacer otra cosa Pues no se puede Hacer otra cosa ¿Qué vamos a hacer? Pues entrenaremos Tren superior Me venía muy bien Porque paso muchas 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 horas Currando Delante del ordenador Sentado Y Y viene muy bien Para la circulación Y demás Buenos días Israel Así que nada Vamos a ver Qué pasa con el miedo Vamos a bajar Este tamaño Vamos a poner los pelitos Así Del Taparrabos Este De oso Que ya Lo dineste Y algún oso Mató Seguramente Para hacerse esto Una manada De lobos Sí Vamos a poner Un pelillo Más oscuro Más pequeño Solo escucho Ya duele Ya duele Ah sí Bueno Otra vez Para los que se han incorporado Creo que me he roto Una rótula fibrilante Del gemelo Hoy entrenando Me levanto pronto Hoy no me he levantado pronto Me he levantado tarde Porque ayer Me acostumbras también Bastante tarde Pero normalmente Me levanto prontito A las 6 Me pongo a curar De 6 a 8 Y mientras están Estas hermositas Desayunando O antes de que empiecen A desayunar Pues yo me voy a entrenar Un poquito Me gusta ir a correr Y cosas y tal Así Porque Si estás todo el día Sentado Como ya digo Tienes que buscar Las maneras De hacer que esto Es que si no Es que si no Te pasa factura Y Es demasiado tiempo Sentado Demasiado tiempo Y Pues eso Que algo Se ha roto En el gemelo Y creo que ha sido Una rotura de fibras Por Por la sensación Por el dolor Por el tipo de dolor Que es Y Los que Hacen deporte Lo saben Saben Como Saben Que lo decía No es que vivamos Con el dolor Pero si que Ya hemos tenido Unas cuantas lesiones Y ya sabemos Como funciona esto Y cuando Y lo que notas Hola Ana María ¿Cómo estás? Entonces Notas que La descripción Que he dicho antes Es muy Es muy gráfica Como si el músculo Del género Estuviese compuesto De Es un tendón Tendón Y las fibras de músculo Son como cuerdecitas Pues una de esas cuerdecitas Haciendo una de las series Se ha hecho POM He notado el dolor fuerte PEN Y se ha ido para allá Me he puesto hielo Durante unos 5 o 10 minutos Hay que dejar que repose Dentro de un par de horas Otra vez Hielo Y me he puesto en contacto Con el physio Para ver si Me puede dar un repaso rápido Y arreglarme algo Que esperemos que sí Estaba haciendo unos entrenamientos Para aumentar resistencia Y bueno Pues eso se va a tener que quedar Parado en el dique Hasta que Hasta que esto se recupere Vale Y lo único es lo que he dicho Que hoy voy a soltar Todos los dioses Que haga falta Me da igual el cerdito Y me da igual la audiencia Porque hoy lo merece Si tengo que soltar un dios Soltaré un dios Si hay dolor Hay dolor Amiguitos Ah, pues me gusta Como queda La melina De esta así Bien Vale Vamos a trabajar La tierra Esta de aquí Vamos a poner De momento Una zona velada De un tono más oscuro Y hemos dicho Que vamos a jugar Con azulados Por la sombra Y como blanco Violáceo La luz que le viene Por aquí ¿Estás mal? Sí Que ya lo digo Que yo creo que me he roto Alguna fibra de un gemelo Hoy entrenando Entonces Hay dolor Dolor Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo más azulado Y oscurito Y ahora vamos a coger este A ver si queda Como yo quiero que quede No sé si sería esta La dirección de la luz A lo mejor es demasiado oscuro No tan oscuro Así Vamos a bajar La opacidad Para hacerlo más gradual Vale Venga así Y ahora voy a darle una texturita A todo esto Para que no sea tan Vamos a hacer una texturita De acuerela Que me encanta El resultado De la acuerela Así A ver He visto un WhatsApp Por aquí Mi amigo Uno con el que Entreno No nos vemos Pero Me pone como Trofeo De la gente Con la que entrena Que se lesiona Ah listo Esto es de Corona Vale Vamos a ver Estamos aquí Subimos el tamaño Del pincel Y vamos a darle Toquecitos De gris No aquí no Me gusta hacerlo así Tengo que acostumbrarme A hacerlo aquí Esto no es el pincel Que yo quiero ¿Es este? No ¿Cuál era? Maldición Maldita Maldita maldición Vamos a ver Como siempre Vamos a tirarnos A esta capa Que es la que tengo Para hacer pruebas ¿Esto es lo que yo quiero? No lo sé Si esto es lo que yo quiero Esto no ¿Dónde lo tenía yo? Pero si lo yo Lo tengo montado ya Y ya tengo Estudiado algunas pinceles Es muy parecido a esto Y no quiero que se confunda Así que vamos a ver Si encontramos otra textura diferente Sí Así que nada Mis entrenamientos van a ser Ahora de tren superior Hasta que esto se recupere No puedo hacer prácticamente nada Ahora mismo Durante una semana y pico o dos Andar va a ser jodidillo Y Es lo que hay Es lo que hay Ahora ¿Qué vamos a hacer? Esperamos Lo que decía Que todos los que hacen deporte Al final saben que estas cosas son Son una cosa muy normal Y estamos acostumbrados a ello Es lo que hay Y esto Pinta una cosa sobre otra No Solamente es así Como de textura Bueno Pues puede estar curioso Lo que pasa es que Emplasta demasiado Y si le pongo Multiplicar Podría estar gracioso Vamos a por ello Venga Sí Eliminamos esto Vamos guardando cositas Pues si no Tenemos problema 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 Venga Guardando Entonces hay dolor Por eso he dicho Que hoy Si tengo que soltar dioses Voy a hacerlo Sin ningún apuro Y me da igual Si hay niños delante Responsabilidad de los padres Que digan No Tápate los oídos Hijo Que hoy Este hombre Va a soltar muchos dioses Es lo que hay Es lo que hay Vale Entonces Si esto va a ser así Y vamos a ponerlo No Esto es aquí No Esto es aquí Vamos a bajar la densidad Del pincel Para que no Se queme demasiado Esto Primero vamos a empezar Con Añadir Para que se aclare Ahora Dios Debe ser No me gusta nada Pues vamos a pasar de eso Lo que vamos a hacer es Jugar con tonos Normal Y Si Si Debe Normal Es demasiado Vamos a ver Que tono En este Y vamos a ponerle El violeta No Es demasiado También ¿Ves? El deporte es malo ¿Qué leche va a ser malo? Tronco No Lo que pasa es que Yo alguna vez Les primo demasiado El deporte es bien bueno Otra cosa es que Te pases Y te pases de la raya No Vamos a jugar A crear otra capa encima Y vamos a trabajar sobre esa capa El deporte es el malo Otro igual Que no es el malo ¿Qué cojones va a ser malo? El deporte es el bien Total y absoluto Vamos a bajarlo El deporte es el bien A ver Si lo haces con medida Lo que pasa es que Yo he estado Acostumbrado siempre A entrenar potente Porque En judo Íbamos a competición Y siempre me ha gustado Exprimirme al máximo Y Cuando tú Vas un poco al exceso Caen esos riesgos Pero si Te limitas a Entrenar Por salud Nada más Que es lo que deberíamos hacer todos Maseos Un poquito de De fuerza También Porque es importante La fuerza El entrenamiento Pues no tiene por qué Pasarte absolutamente Nada Nadita de nada Ya he dicho yo El recopilatorio He descrito el recopilatorio De lesiones que he tenido Y es normal Si entrenas Fuerte Te puedes lesionar Es que es normal Y lógico Vale Ahora vamos a coger Otro tonito por aquí Más clarito La verdad es que no puedo jugar mucho Con esta zona Porque no me interesa Tampoco llamar la atención Luego lo voy a velar un poco Para que no sea tan Tan heavy No me está gustando mucho Vamos a ver si luego con ¿Dónde estás? Con esto Le puedo dar un toque Para que no sea tan exagerado No A ver este Si Me gusta más Tensidad de la pintura Menor densidad Cantidad de pintura Menor Extender color Así Tensidad de pintura Así Vamos a desenfocar esto un poquito Para que no sea tan heavy No Esto no me gusta Vamos a hacerlo con Desenfocar por fibra Esto sí me gusta Pero igual Vamos a extender menos el color Y la densidad se la bajamos Y el tamaño de pincel Es un poquito más tocho A mí me pasa que me tiro dos años sin entrenar Vuelvo a empezar Y mi mente sigue en el punto que lo dejé Pero el cabrón de mi cuerpo no Claro Ojo Que yo le estoy dando a la bici Como si no hubiera un mañana Un poquito de deporte Es justo y necesario Sobre todo para los que pasamos tantas horas en la silla Sí Lo que ha habido un repunte Y un problema Es con esto del confinamiento La gente se ha puesto a hacer el machaca y el bestia En casa Y sin Sin conocimiento De A ver Hay una cosa Que todo el mundo tiene que saber Y es que Es importante conocerse Uno cree que es de una manera Y esto ocurre en cualquier parte de la vida No es una cuestión solamente deportiva Cuando tú crees que eres más listo Más valiente Más intrépido Lo que sea O menos Tienes una imagen de ti Porque normalmente no nos miramos a un espejo Nos miramos a una especie de fotografía O de retrato Que nos hemos hecho de nosotros mismos ¿Qué ocurre? Que la vida O la vida te pone en situaciones En las que Extremas En las que tienes que ver Cómo eres Y descubres realmente cómo eres O Si haces ciertas actividades Deportivas O O de aventura O lo que sea Te pones tú en esas situaciones Límites Y entonces Encuentras y descubres que Eres más Cobarde de lo que pensabas O eres más listo y resolutivo De lo que imaginabas Y empiezas a ver Y a conocerte realmente cómo eres Y en el deporte ocurre una cosa parecida Tenemos una imagen de nosotros mismos O de lo que creemos Y sobre todo Si no haces nunca deporte Y de repente A los 40 Piensas hacer deporte Y te acuerdas De cuando eras jovencito En el instituto Que corrías como un gamo Y demás Pero claro Pensabas como 30 kilos menos Que ahora Y tus músculos No son los que eran Y de repente Empiezas a hacer cosas Pensando en que eres el que eras Y no es así Entonces Si has entrenado Y entrenas con una así de edad Sabes Ir un poquito Progresando Y hacer las cosas Con un poquito más de mesura Eso es lo que yo creo Que hay que Que hacer Otra cosa es lo que he dicho Que otra cosa es que Yo Me haya Ahora ya Estoy entrenando Potente Estoy entrenando Bestia Y me haya Ido un poco al límite Y me haya Hecho daño Eso es algo con lo que juego Si entreno De esta manera Es lo normal Pero Ha habido un montón de lesiones A la hora de volver A la gente Querer volver a hacer deporte Por eso mismo Porque Creen que eran Lo que era No sé Por desconocimiento puro Por no saber Que 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 tu cuerpo Tiene unos límites Que tienes que ir Con una cierta tranquilidad Y mucha Sobrecarga De 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 los músculos Y Y gente que de repente No ha corrido en su vida Y se ponen las zapatillas Y venga Ve a acabar 20 kilómetros Si no has corrido en la vida Tío ¿Qué haces? No sé Estará Hombre Bueno No me gusta mucho Como ha quedado esto Lo que voy a hacer Es bloquear esta capa Y ahora voy a poner aquí Una capita de sombra Aumento el tamaño La densidad es el abajo Y vamos a trabajar Sobre esto No me gusta que salta en azul Porque compite con el cielo Que ya es intenso Quiero que sea más Que si se hace Así Me he pasado Vamos a ver Vos afectadas de realidad Está claro Sí señor Hay que conocerse Claro Y eso es muy importante Es importante conocer Lo que tienes Y lo que puedes hacer Y ya te digo Que hay mucha gente Que no Que cree que es Lo que sigo siendo Lo que era antes Ah no Es que no he bloqueado Los píxeles Ahora Solo que Quiero que pinte solamente Sobre lo que ya está pintado No es lo que yo esperaba Bueno Bueno pero no está mal Tampoco A lo mejor Demasiado oscuro Sí Claro Normal Uy Si no 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 me gusta nada esto Vamos a emplear otro pincel También para hacer esto Yo estoy harto de decírtelo Correres de cobardes Que manía Que manía Ay Ay Fíjate Yo he escuchado siempre Ese tipo de No lo digo por ti Diego Pero he escuchado Ese tipo de comentarios Toda la vida De mogollón de gente Yo solo corro Si me persigue alguien Yo solo corro Para coger el autobús Correres de cobardes Y esas mismas personas De repente Ya sabéis que De aquí a hace Un par de años Se puso de moda Un par de años O más Lo de correr Y ya la gente No va a correr A hacer running Y ya soy muy moderno Y de repente veo A esas mismas personas Que en la vida Han corrido Y les ves con Las mallas De no sé qué Con medias de compresión Con no sé cuántos Si me voy a apuntar A una media maratón De montaña Y ahora son Los más pro Y en realidad Cuando decían Yo solo corro Si Si me persigue alguien Lo que estaban diciendo En realidad Es yo solo corro Si está de moda Y ves ahora Un mogollón de gente Que de repente Es como Hiper Montañera Hiper Corredora Y les ves ahí Yo me acuerdo Que cuando yo Iba a correr Cuando se metían Conmigo Porque a lo mejor Llevan unas mallas Y decía ¿Qué vas a hacer? ¿Vale? Con lo único Que me encontraba Era con los perros De los pastores Por el campo No veía A nadie más corriendo Y ahora está Todo lleno de gente Corriendo por todas partes Está muy bien Pero vamos Que Y yo no estoy diciendo Con eso Que sea una Una zona exclusiva De Mía Y una parcela Que nadie puede tocar No Correr puede hacerlo Quien le dé la gana Y es una cosa Hiper sana Y además Yo siempre lo digo Y lo mantengo Veamos que Me gusta esto Pero no me gusta Esa forma marcada Que tiene el borde Textura de papel Montar No Ni nada de texturas Ni nada Vamos a poner Esto Vamos a ver ¿Qué va? ¡Ey coño! No lo he hecho A ver Este Acentar Ahora sí Borde de acorela Sí Vamos a sacar Borde de acorela Que está bien Tensidad de papel Tensidad de pincel Lo bajamos un poquito La densidad Vamos a apretarla Porque no le veo aquí Mucho Mucho historia No No es lo que me gusta Esto Vale Efecto de transparencia Efecto de luminosidad Un poquito más subido Multiplicar Sí Pero no tanto Vamos a bajar la opacidad Vamos a hacer que esté regulada por la presión Esto también Y a ver El borde de acorela Vamos a bajarla un poquito Que es demasiado potente Este es el mínimo entonces Vale Así mejor Para que sea un poquito más sucio Que si no va a hacer demasiado esto Y no me gusta Bien 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 Así me gusta Así me gusta Está más oscurita En esta zona Ahí Hay que tener cuidado Cuando se dibuja Que hay unas herramientas Que son muy marcadas Como es esta Que tiene una forma muy marcada Y al final Delatan Lo que estás Lo que estás usando Y eso no es bueno Vale Vamos a ver si hacemos Alguna pijadilla más Por aquí Y Y Y Y Y Por ejemplo En la tela De la capa Y el chaparrabos Este que lleva El muchacho El señor Odín Vamos a ver Si le hacemos Algún tipo de texturita También Que puede estar interesante Ahí Hay que tener cuidado Yo creo que me va a doler más El culo De estar Todo el rato En la misma posición Aguantando El dolor De gemelo Que Que El dolor ¿Un cojín? ¿Eh? ¿Te tengo un cojín? No Si no es un cojín Si lo que tengo que comprar Es una silla Es verdad que sí En cuanto podamos Ya vamos a por ella ¿Eh? Vamos a ver Mi mujer está muy preocupada Por mí ¿Será por veces Que no me has visto Con dolor? Ya Es un rico Bueno Dos veces Tampoco tanta Pero era mucho Mucho dolor Pero este no es dolor Y comparo con lo de la Eso Valió por Por cinco partes Este no es dolor Fíjate Estoy hablando Y sorriendo No hay ningún problema Dolorera Son otras cosas A ver ¿Me gusta esto? ¿O no me gusta? ¿Qué estoy haciendo? Estoy muy tonto Vamos a desbloquear Esto Para ver si realmente Hace algo Y me gusta No me gusta Y además No quiero hacer eso Quiero hacer Vamos a ver esto No me gusta No me gusta No me gusta Uy, qué pequeño Evidentemente no me puede gustar A ver Prensidad del pincel Y borde de acuarela Vamos a ver Bueno, pues puede estar gracioso Vamos a utilizar esto Textura de papel Vamos a ver Si le podemos poner Una opción más Para graduar El modo de combinación Y la opacidad Y el modo de combinación Sí, esto me gusta Estas dos opciones Creo que son muy buenas E interesantes Siempre en los pinceles Vamos a multiplicar Vamos a bajarle La opacidad Regulada por la presión Del lápiz Y aún así Se la vamos a bajar Y la densidad Vamos a dejar Si el segundo está Pero la vamos a bajar También Para ver si podemos jugar Con texturita Aquí A lo mejor he bajado Demasiado esto En el deporte Hay que empezar poco a poco No se puede pretender Empezar a entrenar Como Rocky El primer día Pues lo único Que vas a conseguir Es romperte Y desmotivarte Incluso cuando llevas tiempo Entrenando Eso no te quita Que puedas lesionarte Todos los deportistas Se lesionan Hacer deporte es muy sano Y lesionarse También puedes hacerlo Sin hacer deporte De hecho Será lo más común Pero la calidad de vida Que hace Si hace deporte Mucho mal Exacto Cuando tú no haces Ningún tipo de deporte Pensando que el deporte es malo Lo que ocurre Es que una acción cotidiana Como pueda ser Levantar algo Coger lo que sea Se transforma en una lesión De modo que sí El deporte Lo que pasa Es lo que he dicho antes Que otras cosas Como el nivel de deporte Que hagas Yo estoy acostumbrado A hacer Un nivel potente Y tiene más riesgo De que haya una lesión Evidentemente Pero además El deporte es importantísimo De hecho Somos Máquinas hechas Para hacer eso Somos Somos Evolutivamente Estábamos hechas Para movernos Y menearnos Como las cosas malas De estar Andando 30 kilómetros al día De tener una actividad Constante De movernos Y eso lo hemos cambiado Por una vida total Y absolutamente sedentaria Entonces es Es muy necesario Creo que es muy necesario Porque esto no funciona A ver si hay que decirlo Vamos a subirlo un poquito más Venga Multiplicar Vamos a subir esto A lo mejor Tenemos que bajar El deporte de acuarela Porque es demasiado Vale Esto es posible Que lo haya Tenga que borrar No me está gustando mucho Como acaba El resultado Bajamos esto Por aquí Y hacemos así Pero vamos Hacía tiempo Hacía mucho 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 Que yo no me lesionaba Y es normal Al final Si entrenas Te puede ocurrir Si entrenas potente Si entrenas fuerte Es normal Y siempre Sin duda alguna Los beneficios Del deporte Van a ser mucho mayores Que Que no hacer nada Es lo que he dicho antes Si llega un momento En que una cosa Normal y cotidiana Se puede transformar En una lesión Es que tienes un problema Y eso ocurre De repente Una persona Que no ha hecho nunca nada Le da un día Que tiene que echar a correr Porque pierde el autobús Justo de lo que estábamos hablando antes Y ahí Se te rompe algo Y se te va a romper Con mucha más facilidad Porque no tienes Ni fortalecida En las articulaciones Ni la musculatura Que sostiene En las articulaciones Ni nada de nada Así que No me gusta nada No controlo este pincel Nada en absoluto Vale Esto no me gusta Me gusta que sea Controlado totalmente Y aleatorio Mis cojones Eso ya sí Así sí Vamos a dejarlo mejor así Tensión de pincel A tope De power Bien Aquí estás viendo Qué bonito Gracias Y vamos a dar tonitos También A los pies Esto va a ser más útil No vamos a dar con Tanta pijería Creo En principio Vale Vamos a coger este color ¿Puedes abrir esto? Sí cariño Ay no pero Tienes uno abierto En tu estudio Estoy utilizando una especie de tono Como de metal Pero eso se lo voy a hacer después Vale Ahora vamos a lo que vamos Lo que hay Ah no no Me quedan los cuernos Espérate Los cuernos Americaner Vamos a dejar ese papel La cantidad de estructura Y la densidad Y vamos a darle tonalitos Aquí así Veamos que no quepa duda, que los beneficios del ejercicio siempre son mucho mayores que el de no hacer ejercicio. Vamos a poner tonos claros y más pequeños. Eso es. Amarillo, amarillo, así. Ahora voy a coger uno más oscurito. La densidad de la pintura más fuerte. Vamos a coger un color más oscuro. Aquí va a salir también el uno. Vamos a coger algún color incluso rojizo y oscuro, que puede estar muy bien que de repente tenga alguna traza por aquí así. No estoy acostumbrado a rotar el lienzo, que lo hacen muchos los demás, para hacer esos trazos y tiendo a girar los brazos. Tengo que acordarme. Uy, Sony 56. En breve ya tengo que dar paso a mi este enemigo, a mi némesis. Antonio Rojo. El azote del digital. El azote del mal. El estilo de pintura y cantidad de pintura. Ahora vamos a ponerlo de tope de power, sin miramientos y sin miedo. Y un poquito más grueso. ¡Uy! Te ha pasado, chicos. Porque ahora vamos a coger esta herramientita. Y... Y... Y desenfoque por fibra, que me gusta mucho. Queda un toquecito como de acuarelil a todo esto. No. Me ha pasado ahí. Vamos a ponerlo esto como esto debe estar. Bueno, yo esto lo voy dibujando en los ratos de Encrona, porque yo tengo que dar de caña a otras... a otras cosillas. Así que voy más lento de lo que yo quisiera. Vamos a poner ahora... Esto. Con este color. Así. ¡Ah! Sí, me gusta cómo está quedando. ¡Ay! 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 Muy bien. Los cuernos de Odin. Con I59. Vamos a darle esto a guardar. Y vamos a mirar... Eh... La programación de hoy para presentar... Que me imagino que es Antonio Rojo el que viene después de mí. Vamos a girar esto. Para despedirnos. A ver. ¡Coño! Así que lo voy a apretar. Sí. Ahora. Así. ¡Opa! Gira Tuto. ¡Ah! 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 Bueno, amiguitos... Así estamos. Más abajo. Ahora sí. Más abajo. Vaya un cuadre más malo. Más plano. Más malo. Tiene que respirar algo por arriba, pero no tanto. ¡Ah! Está doblado. Así. Vale. Vamos a ver qué pasa por aquí. Tenemos ahora... Mi emisión... Mi emisión... Vale. Después de mí, como siempre, Antonio Rojo, el lazote del digital. Eh... Ostras. Manga Time por Encaru. No sé si... Como he estado muy desconectado últimamente del grupo de WhatsApp, no sé quién es Encaru. Pero va a ser interesante, seguramente. A las 6. Vuelve... Tutorial de Karikatu con Kaos. A las 7. De 7 a 8 con Morocho. En Incarona Time. A las 8, Sou de Macky Mouse. Y a las 9, Diego Moreno. Así que yo me despido con el chasquido de Thanos. Muchas gracias a todos por estar ahí. Muchas gracias por aguantarme. Espero que os haya gustado, hayáis disfrutado. Me despido. Y recordad que si fallo, radico a la mitad de la población del universo. Y si lo hago bien, pues paro la grabación. ¡El Caen! ¡El Page! ¡El Gran Enagüero!